Y como aquí la gente no tiene reumatismo todavía, entonces los porros, cocha. Y que viva el caipón cienañero. Hoy es este, al tarde. Este es Fúxica de Colombia. Este es Fúxica de Colombia. Y que viva el caipón. Hasta allá de Montería, donde quiere ese bello pueblito. Hasta allá de Montería, donde quiere ese bello pueblito. Te refiero al pueblo de Caimito. Me refiero el pueblo de aquí mismo Canta de cáñate un callo amarro que tiene todo el sabor costeño Porque tú notas, no lo sentimos, que es la alegría de nuestras válvulas Y el melodiano de ellos por los que están donadas como estos versos Allá, mi gente, allá Me gusta alegre, cántame el alma y el corazón En un rinconcito de nuestra costa y un caserío En la zona de calle que queda allá en la brilla del río En un rinconcito de nuestra costa y un caserío El mapa de cáñate que queda allá en la brilla del río ¡Ay, carajo! Oye, muñeca ¡Ay, carajo! 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 ¡Ay, carajo!